La clase de asalto no sirve, o al menos esa es mi opinión. Bueno, la opinión de muchos va a decir, ¿verdad? Pero primero saquemos de lado el por qué no sirve. ¿Quiere decir que no se puede usar? No, la pueden usar. Lo que pasa es que la gente que la usa es bastante buena jugando el juego y básicamente le exprimen el jugo. Pero, ¿qué quiero decir cuando digo que es mala? Quiero decir que las mecánicas no son lo suficientemente buenas como para que realmente sea mejor que otras clases que hacen prácticamente lo mismo. Y de nuevo, hay gente que la puede usar en dificultad letal y ser muy efectivos. Pero a esa misma gente le das un vanguardia y hace destrozos. O le das un bulwark y hace destrozos. Entonces, en ese sentido es una clase complicada. La razón por la cual es complicada es porque te dañan constantemente y no tiene una mecánica de recuperación de salud. Y eso lo hace difícil de jugar. Tendría que tener algo como recuperación de escudo al menos más efectiva o una recuperación de salud más efectiva. Por eso es una clase complicada. El tema es que es muy buena siendo disruptiva con martillo o trueno. ¿Y por qué martillo o trueno? Porque es la única clase que puede usar en martillo o trueno. Si vamos a usar una espada sierra, mejor usamos otra clase. La verdad que en martillo o trueno es el arma que hace la diferencia y hace que esta clase sea tan disruptiva. Pero para sobrevivir no vamos a matar tanto como la clase nos permitiría si fuésemos de forma suicida. Básicamente, en dificultades bajas podemos hacer una cantidad de daño monumental. Pero en dificultades altas esta clase es prácticamente inservible. Y si la usamos vamos a tener que entrar y salir del combate constantemente y no vamos a generar tanta cantidad de daño. Pero les voy a dar algunas pautas de cómo yo la uso al menos muy por encima. Porque realmente no tengo particularmente una build para esta clase. Pero sí les puedo dar una idea de cómo jugarla tal vez un poco mejor. Para empezar, vamos a ver los golpes básicos que tiene. Lo más simple es apretar el botón y simplemente golpear. Esto que estoy haciendo destruye muchísima cantidad de minoris. Y de hecho daña a los mayores. Pero el tema es que este tipo de ataque nos mantiene dentro del combate. Y hace que nos maten a disparos. O que nos maten a golpes porque no golpea en 360 grados. O nos saltan enemigos encima. Básicamente esta es una forma de ir perdiendo vida de a poco hasta que morimos. Por lo tanto, entrar en esa instancia no es la mejor forma de jugar. El golpe cargado es muy efectivo. Pero no necesariamente utilizándolo solo. Sino que tenemos que usarlo después de algún otro tipo de ataque. Y es relevante este tema porque los golpes son tan lentos. Que hay que prestarle mucha atención a cuando los usamos. Porque nos van a golpear en el medio. Por eso es extremadamente importante que usemos un arma de fencing. Un arma de esgrima. Un arma que tenga la ventana de parry más efectiva. Porque tenemos que hacer parry constantemente. El parry va a cortar automáticamente cualquier tipo de ataque que estemos haciendo. Así que aunque hagamos un ataque extremadamente lento. Si usamos el parry en el momento adecuado. Podemos hacer parry a cualquier ataque. Menos los ataques naranjas. Y me refiero a cualquier ataque. Los ataques convencionales. Aunque no tenga destello azul también. Arma de parry. Prestenle atención al parry. No puedo enfatizar demasiado esto. Esta clase necesita usar el parry. Ahora vamos a los movimientos más móviles. El movimiento de carrera es este. Y es relevante este movimiento. Porque los movimientos de carrera nos permiten hacer una ejecución de pistola. Que nos devuelve un punto de armadura. Por lo tanto cada vez que hagamos este movimiento. Vamos a recuperar un punto de armadura. Si le disparamos al objetivo. Generalmente no es mejor correr. Sino que lo mejor es hacer el pequeño salto para adelante. Básicamente un salto lateral. Una evasión. Y luego atacar. Y ya vamos a hacer este golpe. Que tiene mucho rango. Así que hay que aprovechar el rango de este golpe. Y le disparamos al enemigo. Y recuperamos una barra de blindaje. Lo cual nos permite matarnos dentro del combate más tiempo. Pero recuerden que no hay que estar siempre en el combate. Sino que hay que atacar y salir. Por eso los movimientos de gran movilidad como este. Son extremadamente útiles. A pesar de eso. No necesariamente siempre tenemos que utilizarlo. Más cuando estamos en la mitad de un combate. A veces hay otros movimientos que son más efectivos. Por ejemplo. Si nos metemos en la mitad de un combate. Vamos a tener que probablemente hacer un ataque secundario. Que no sea como el ataque de carrera. Es decir. Saltamos al combate con un golpe frontal. Y luego lanzamos un golpe cargado. Esto es muy efectivo para hacerlo e irse. De hecho. Saltamos. Lanzamos un golpe de carrera. Y cuando digo saltamos me refiero a evadimos. Es más fácil hacerlo con evasión. Evasión. Golpe de carrera. Y luego golpe pesado. Y ese golpe pesado va a destruir bastante. Y luego nos vamos. Nos alejamos. No nos mantenemos adentro de la horda. Es muy importante no mantenerse adentro de la horda. Hay otros movimientos muy importantes. Que la gente no le presta atención. Pero tienen que usar todas las variantes de los movimientos de arma cuerpo a cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos el salto. Pero. ¿Qué pasa si luego del salto con ataque. Hacemos un ataque hacia atrás? Porque muchas veces nos pasamos de los enemigos. O estamos en la mitad de una horda. Y estamos atacando a un enemigo que está justo afuera de la horda. En ese momento tenemos que lanzar un ataque hacia atrás cargado. Pero ¿cómo hacemos esto? Simplemente apuntamos hacia atrás. Tenemos que apuntar primero hacia atrás. Y luego lanzar el ataque cargado. De esta manera vamos a volar en pedazos a todo lo que nos esté siguiendo. Esto es relevante porque nos permite salir de la horda momentáneamente. Pegarle a un enemigo. Y poder volver hacia atrás. Y golpear un montón de enemigos. Y luego de hecho podemos ejecutar al enemigo que tenemos adelante. Es un movimiento interesante. Y les diría que se metan en el lugar de práctica. Y practiquen todos estos movimientos que les estoy mostrando. En algunos casos sirve simplemente aproximarse. Y lanzar el golpe de frente. Y eliminar al enemigo de frente. Y nada más. Por ejemplo cuando se encuentran un minori solitario. Saltan, le pegan de frente. Y lo destrozan. Otro golpe que no utilizan mucho. Es este que estoy haciendo ahora. Como pueden ver. Primero se puede evadir y después lanzar el golpe. Pero evasión neutral. Lo cual quiere decir que si tenemos una horda adelante. No nos metemos adentro de la horda por completo. Simplemente lo que hacemos es. Evadir hacia atrás y golpear la horda. Evadir hacia atrás y golpear la horda. Y no es evadir hacia atrás. Es evasión neutra. Esto. Básicamente apretar el botón de evasión sin botón de dirección. Esto es muy útil. A veces incluso nos permite evitar ataques de mayores. Que nos están por golpear. Y simplemente damos un paso hacia atrás. Y lo golpeamos severamente. Pero este tipo de movimiento nos permite. No adentrarnos en la horda. Y mantener a raya a los enemigos. Practíquenlo. Porque es extremadamente útil. Y combinarlo con alguno de los otros ataques. Todas estas cosas las van a tener que ver en acción. Porque obviamente. En la teoría. Se ven bien. Pero luego cuando las implementan en la acción. Se dan cuenta de que. Algunas cosas no funcionan. Pero este ataque de evasión neutra. Es muy muy útil. Porque nos da la oportunidad de hacer un ataque de oportunidad con la pistola. Ahora bien. Ataques efectivos para hacer con esta combinación. Como el ataque pesado luego del ataque de embestida. Básicamente. Evasión neutra. Ataque de embestida. Y luego ataque pesado. Y podemos repetir esto una y otra vez. Va a ser muy efectivo. Para mantener la horda alejada. Para mantenernos fuera del alcance. De las garras de los pequeños enemigos. Tiránidos. De los enemigos pequeños. Siempre suelo hablar de los tiránidos. Ya me voy a concentrar más en el caos. Pero esto es principalmente para enfrentarse a los tiránidos. También pueden. Bueno. Si esperan un momento. Pueden hacer un ataque de barrido. Que es un bastante buen ataque. Bastante rápido. Sobre todo cuando están alejándose de una horda de minoris. Que vienen en cantidad. Lo que pueden hacer es saltar hacia atrás. Y no apretar inmediatamente el botón. Porque si no lanzan el golpe con carrera. Sino que saltan hacia atrás. Esperan un segundo. Y lanzan dos golpes. Lo cual va a ir eliminando una horda que los viene persiguiendo. Si es de enemigos minoris. Ahora esos son los ataques. Que diría que son los ataques más básicos. Que tenemos que tener en cuenta. Y este ataque puede llegar a servir. Pero en muy raras situaciones. Como les venía diciendo. Tienen que prestarle mucha atención. A determinados temas de este personaje. Uno es que tienen que concentrarse muchísimo. En todos los movimientos de combate cuerpo a cuerpo. Que tienen. Utilizar todos los movimientos del martillo. Y cuando digo todos. Me refiero a literalmente todos. Tienen que aprender sí o sí a bloquear. Porque este martillo es tan extremadamente lento. Que iban a usar un martillo de fencing. O sea no van a tener un martillo rápido. Que tienen que bloquear. No importa si están a la mitad de un ataque. Lancen los ataques. Pero bloqueen. Se van a comer varios ataques de color naranja. Porque van a estar a la mitad de un ataque. Y no van a poder evadir. Pero no es tan relevante. Lo importante es que bloqueen los ataques. Que sí pueden bloquear. Así que concéntrense en la parte de parry. Porque si no se concentran en la parte de parry. No tienen la más mínima posibilidad. También recuerden que el arma. Que tiene de fuego. Es un arma muy potente. Es una pistola Volter pesada. Y realmente hace mucho mucho daño. Y si tienen la habilidad especial. Que hace un 50% más de daño. Cada vez que hacen un parry. Van a poder hacer un disparo. Que va a dejar a los enemigos extremadamente dañados. O listos para ejecución. Así que bueno. No se olviden de que tienen en sus manos un arma muy poderosa. Sin embargo no es un arma para andar usando todo el tiempo. De hecho es un arma para no usar prácticamente nunca. A menos que aparezca algo que no pueden alcanzar. Dígase un zoatropo o un neurotropo. Básicamente usar el arma de disparo. Es algo que esta clase no tiene que hacer. Prácticamente agarrar munición no tiene mucho sentido. Es potente el arma. Pero es mejor que tengan otros la munición. Antes que tomarla nosotros. Nosotros dependemos del martillo. Vamos a entrar y salir de combate. No a quedarnos en la mitad del combate. No a quedarnos en la mitad de una horda. Y vamos a guardar el arma de fuego. Para este tipo de circunstancias. Donde tenemos que atacar a un enemigo de lejos. Y vamos a tener toda la munición completa. Porque no lo vamos a andar usando constantemente. De esta manera podemos ayudar de lejos. A las personas que estén atacando. De forma más eficiente. Al neurotropo o al zoantropo. Y déjenme decirles que hace bastante daño el arma. Así que no es un daño menor. Pueden usarla para matar a algún enemigo ocasional. Apunten bien. Así le pegan en la cabeza y lo destrozan de una. Pero el arma realmente es un arma muy efectiva. Si mantienen la munición. Porque no tiene gran cantidad de munición. Así que aprovechenla solamente para este tipo de casos. Y no para matar enemigos normales. No gasten la munición al cohete. Y dejen la munición a las clases que realmente pueden aprovecharla. En lo que respecta al salto. Es una parte muy importante de la clase. Y les voy a decir algo con el salto. No lo ahorren. La mayoría de las personas ahorra el salto demasiado. Recuerden que tienen que estar apuntando al frente. Básicamente cuando hacen el primer salto. El símbolo amarillo que ven en el suelo. Es donde van a quedar parados en el aire. Por lo tanto no apunten hacia abajo al momento de hacer el primer salto. Porque básicamente van a quedar levitando sobre la posición. En la que está el círculo amarillo. Cuando saltan por primera vez. Y cuando caen van a quedar en la posición. Donde nuevamente vuelve a aparecer el círculo amarillo. Por lo tanto apunten hacia adelante. Y cuando apunten hacia adelante. Y ven el círculo bien lejano. Ahí es donde saltan. Y pueden acercarse más a los enemigos. Y acortar distancias. Pero lo que quiero insistir es que no se guarden el salto. Hay veces que hay un enemigo. Como en este caso. Y es un enemigo que está disparando. Y uno dice. Bueno no voy a gastar el salto para enfrentarme a un solo enemigo. Y en muchos casos. Estos son los que nos terminan matando. Porque tiene un arma de fuego. O nos pegan con el sniper. Mientras estamos. El sniper es una de las peores cosas que nos puede pasar. Porque tenemos que evitar el sniper. Y el martillo trueno es tan lento. Que si le estamos pegando otra cosa. Y nos apunta un sniper. No lo vamos a poder esquivar a tiempo. Lo otro malo que nos puede pasar. Es que el enemigo nos dispare en combate cuerpo a cuerpo. Y cuando se enojan. Cuando están en rage. En lo que es la dificultad letal. Nos disparan en combate cuerpo a cuerpo. Así que es mejor caerles en la cabeza. A veces uno dice. Es un solo enemigo. Voy a poder destruirlo. Y está lejos el enemigo. Y tiene un arma de fuego. No se confían. Mejor saltar y caerle encima. Lo mismo pasa con los minoris. Hay veces que hay un montón de minoris. Y la gente lo que hace es decir. Bueno les voy a pegar al minoris. Y voy a matarlos de a uno. Y termina perdiendo vida. Mejor utilizar el salto. Y hacer miércoles la mayor cantidad de minoris posible. En especial en las circunstancias. Donde se juntan una gran cantidad de minoris. Entonces. No desperdicien el salto con cualquier bobada. Quiero decir con esto. No lo usen para movilidad. Pero. Para atacar. Utilícenlo. Bastante seguido. Inclusive en circunstancias. Donde dicen. Si creo que puedo contra este enemigo. En especial. Si son enemigos. Que disparan. Si ven un sniper. Sáltenle al cuello al sniper. Denle con el martillo en la cabeza al sniper. Si ven uno de los que ponen esporas en el suelo. Lancen el salto. Y caiganle encima. Si ven un enemigo. Que está disparando una danada. De mierda verde. Sáltenle en la cabeza. Y destruyanlo. Por más que esté completamente solo. Porque pasa muchas veces. Que se acercan al enemigo. Y mientras se acercan al enemigo. O quedan envenenados. O les pegaron un tiro de sniper. O los ametrallan. Y pierden vida. Y pierden vida. Y pierden vida. Y esta clase. Necesita recuperar vida. Necesita recuperar vida con medikits. Necesita recuperar vida con la bandera del estandarte del bulwark. Entonces. Es una clase que va a estar consumiendo mucho. Mucho medikits. Tienen que concentrarse en atacar desde la periferia. Y no mantenerse en la mitad de la batalla. No es para la mentalidad del bulwark. El bulwark está en la mitad de la batalla. Y bloquea. Y está perfecto. Esta clase. Hagan tres ataques. Piénsenlo así. Tres ataques. Sean normales. O sean cargados. Y salgan de la batalla. A menos que por alguna razón. Tengan que estar en ese lugar. Por ejemplo. En este caso. Donde tengo que limpiar el generador. No me queda otra que estar en el lugar. Pero. Si no. Hagan tres ataques. Y salten hacia atrás. Vean de nuevo. Vuelvan a entrar. Y ataquen. Salten hacia atrás. Y. Hagan el salto hacia arriba. Y ataquen enemigos puntuales. Y destruyanlos. Lo más rápido posible. Es una clase que funciona bastante similar al vanguard. Y de hecho. Mucha gente no se acostumbra. Porque piensa que. Con el martillo o trueno. Pueden destruir a todos los enemigos. Y quedarse en la mitad de la horda. Mientras que con el vanguard. Uno suele jugar. Quiteando. Entrando y saliendo del combate constantemente. Bueno. Esta clase. Tienen que jugarla como el vanguard. Entrar y salir del combate. Entrar y salir del combate. Y tiene una gran desventaja. Que el vanguard no tiene. Que no tiene la curación. Por ejecución. Que tiene el vanguard. Eso es lo que le falta a esta clase. Si tuviese esa curación. La clase sería muchísimo mejor. Y tampoco tiene un rifle de fusión. Que el vanguard lo puede utilizar. En combate cuerpo a cuerpo. Prácticamente. Para quedarse dentro del conflicto. Esta clase no es la mejor. Sepan que no es la mejor. Si la van a jugar. Sepan que la pueden jugar bien. Que la pueden jugar mejor que sus compañeros. Y que van a ser efectivos. Pero van a ser un elemento de disrupción. En los enemigos. Ese es el rol de esta clase. Ser disruptivo en los enemigos. Y. ¿Cómo es la mejor forma de ser disruptivo con los enemigos? Bueno. Utilizando todos los poderes de una. Pero luego alejándose de la batalla. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas veces que de repente nos encontramos minoris tranquilos. Junto a mayores. Como vemos ahí en el frente. Hay minoris junto a mayores. Perfecto. ¿Qué hacemos? Saltamos. Cargamos el ataque. Y le caemos encima a uno de los bichos. Y lo exterminamos directamente. Generamos una distorsión monumental. En este grupo de enemigos. Y puede parecer que no es muy relevante. Lo que estoy haciendo en este momento. Pero dado que arriba hay dos zoántropos. Haber separado a esta horda. Ayudó muchísimo. Porque ahora pueden concentrarse en los zoántropos. O en lo que queda de los enemigos. Y básicamente lo que hice fue dispersarlos a todos. Esta es la forma más efectiva de utilizar al personaje. Y luego mantenerse alejado. Como pueden ver. No estoy en la mitad de la batalla. Estoy lejos de la batalla. Me estoy enfrentando a un solo enemigo. Y lejos de los zoántropos. O escondido de los zoántropos. Cuando veo que está todo bien. Ahí me concentro en atacar a los zoántropos. Pero solamente una vez. Que las cosas estén más tranquilas. O que el zoántropo esté peleando. Contra otro individuo. Entonces. Recuerden que aunque el martillo trino hace muchísimo daño. También están recibiendo muchísimo daño. Y tienen que evitarlo. Esto va a hacer que hagan un total de menos daño. Y que al final de la partida. Hagan mucho menos daño que algunas otras clases. Sí. Muy posiblemente. Pero tienen que pensar que son una clase disruptiva. Y jugar como clase disruptiva. Y nada más que eso. Si quieren sobrevivir en dificultad letal. Tal vez tienen alguna otra forma de jugar esta clase. Que yo desconozco. Tal vez soy malo jugando esta clase. Tal vez no descubrí alguna mecánica. Si la tienen. Puedes dejarla escrita en los comentarios. Y si tienen algún tipo de. Bueno. Consejo sobre esta clase. También puedo dejarla en los comentarios. Porque la verdad es que. No solamente mi opinión es la que vale. Sino que tal vez. Las personas que están viendo el video. De repente en los comentarios. Se encuentran alguna cosa extremadamente útil. Así que le puede servir a otra gente. Un plus que ya he dicho en otros videos. Es no se manden a cuerpo a cuerpo contra un Carnifex. No se manden a cuerpo a cuerpo contra el tirano de enjambre. Mándense cuerpo a cuerpo contra enemigos como el Lictor. Contra enemigos como el Mantifex. Si saltan y les caen encima. Los van a destrozar. Y son excelentes para hacer eso. Pero contra los enemigos grandes. Por más que tengan un martillo a trueno. Utilicen la pistola. Damas y caballeros. Hermanos. Espero haberlos ayudado con este video. Espero que les haya servido. Algunos de los datos que les di. Recuerden suscribirse al canal. Si quieren más contenido de Warhammer 40.000 Space Marine 2. Soy un fan de Warhammer 40.000 de décadas. Así que puedo hablar del lore. Tengo muchos videos del lore. Cientos de videos. Miles de hecho. Hablando del lore. Y más de Space Marine 2. Con guías y temas relacionados al universo de Warhammer 40.000. Y considera además de suscribirse. Unirse a nuestro Discord. Los Templarios de la Cruz Negra. Donde hay un montón de gente extremadamente hábil. Jugando este juego. Y aniquilando hordas y hordas de senos. Y de herejes del caos. Inclusive Space Marines del caos. El link al Discord está en la descripción. De momento hermanos. Paso a retirarme. Harder can gore. Y nos veremos. La próxima.